de cómo recibió el Espíritu Santo entonces, porque Dios tiene diferentes maneras de cómo tratar con uno por ejemplo, yo he dicho que cuando yo recibí el Espíritu Santo yo ni siquiera fui a la congregación donde papá era pastor yo no recibí el Espíritu Santo donde papá era pastor sino en otra congregación de la Iglesia Pentecostal y suena como contradictorio, pero Dios quiso que fuera allá ese día no donde yo me congregaba sino en otra congregación y en un día normal, común y corriente y solo me acuerdo que yo me dispuse para recibir el Espíritu Santo entonces existen sin embargo algunos principios básicos y yo les quiero hablar sobre esos principios básicos de cómo es que se recibe el Espíritu Santo hay unos principios muy básicos y la Biblia me enseña que el Espíritu Santo se recibe por fe el Espíritu Santo se recibe por fe yo ayer no estuve en el culto de los jóvenes pero yo escuché el mensaje y el mensaje fue sobre la fe, ¿verdad hermano Nilsson? y sabe que yo escuchando ese mensaje me inspiré también porque ayer estaba en una congregación predicando unos temas a unos adolescentes, a unos jóvenes y créanme hermano que fue tan lindo porque el Espíritu Santo se movió de una manera tan especial esos adolescentes llorando, recibiendo bendición, hablando en lenguas y yo me puse a pensar y yo decía dentro de mí qué bueno, qué bueno que los jóvenes de la iglesia de Belén y tantos que no han recibido el Espíritu Santo en mi congregación donde yo soy pastor también allá muchos reciban esta promesa amén y yo tengo claro que el Espíritu Santo se recibe por fe hermano, todo lo que recibimos de parte de Dios absolutamente todo se recibe es por fe en Hebreos capítulo 11 el verso 6 dice porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea nosotros no nos podemos acercar a Dios con duda con pesimismo con derrota nosotros debemos acercarnos a Dios creyendo de que Él va a ser algo grande y poderoso y eso estamos acostumbrados a escucharlo y hay veces parece tal vez canzón que tanto el pastor como el predicador siempre reiteren lo mismo pero es que como dice nuestro pastor sin fe es imposible sin fe es imposible agradar a Dios no hay otra manera el Espíritu Santo se recibe por fe el bautismo del Espíritu Santo no es un asunto de sentimientos no es un asunto de buscar señales no es un asunto de buscar como evidencias es solamente creer que Dios ha prometido y es una promesa para todos en general y que Dios nos bautizará con su Espíritu Santo aleluya ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo? hermano, amigo disponga su corazón porque sabe que hoy el Señor lo puede llenar con el Espíritu Santo estos temas yo creo que hay que predicarlos porque uno a veces trata de cambiar por muchas maneras uno lee libros uno escucha consejos uno pide el consejo del pastor de la madre del padre pero créanme que el maestro por excelencia el que realmente nos guía dice la Biblia toda la verdad el que nos ayuda a ser mejores hijos mejores padres el que nos ayuda a ser mejores en todo el sentido de la palabra es el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas es el poder del Espíritu Santo mire que Pedro en Hechos 2.38 dijo arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados y dice y recibiréis el don del Espíritu Santo y él empieza a decir porque para vosotros es la promesa él habló de la generación que estaba allí para vosotros él dijo para vosotros es la promesa y después dijo y para vuestros hijos o sea él se extendió a las generaciones futuras él dijo y para vuestros hijos y también dijo y para todos los que están lejos él se fue más allá del lugar donde estaba él dijo para todos los que están lejos y después terminó diciendo para cuantos el Señor llamare aleluya el bautismo del Espíritu Santo es vigente Dios no hace acepción de personas Dios no hace distinción de tiempos dentro de la edad de la iglesia el Espíritu Santo no se ha vencido él sigue llenando él sigue bautizando porque Dios es el Espíritu Santo y Dios tiene vida en sí mismo aleluya gloria al Señor el bautismo del Espíritu Santo es para todos Dios no hace acepción de personas pero es por fe es tener un corazón abierto es estar a la expectativa yo decía hace poco predicando nosotros no podemos hacer cultos de espera reuniones de espera donde hay muchos que están ahí sentados diciendo yo estoy esperando es que yo llevo 10 años 20 años esperando hermano esto no es de esperar esto es de algo de fe que ya está dado esto ya está dado es solamente que usted comience a hablar en otras lenguas aleluya es que la Biblia me dice que en el día del Pentecostés dice y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas y ellos empezaron a hablar en otras lenguas es por fe y debemos tener un corazón abierto sincero a la expectativa hambriento con ganas yo estoy seguro que usted algunos días antes de ese viaje de esas vacaciones de eso que usted está esperando de esa visita usted está ansioso usted está ansiosa usted se arregla usted hace preparativos usted ahorra usted hace un itinerario usted hace un presupuesto usted está a la expectativa usted está dispuesto cuando vengamos al culto tengamos esa expectativa esas ganas usted puede decir bueno ayer no fue la semana pasada no fue pero hoy vengo con ganas con hambre con sed quiero ser lleno del poder del Espíritu Santo aleluya es por fe es por fe y que es la fe la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve la fe es ver más allá de nuestras narices la fe es ver algo que tal vez sus ojos no pueden ver pero usted por la fe lo ve como un hecho eso es fe eso es fe y sabe que yo tengo fe que esta mañana alguien reciba al Espíritu Santo quien no ha recibido el Espíritu Santo que me hace la mano aleluya hermano tenga fe porque hoy el Señor lo va a llenar con el Espíritu Santo hoy el Señor lo va a bautizar con el Espíritu Santo bueno Danielito y como es que opera la fe mire la fe opera de la siguiente manera la fe opera en las promesas de Dios así es que opera la fe la fe opera en las promesas de Dios la fe no está centrada en uno mismo sino en el hecho de que Dios lo ha prometido Dios ha prometido dar el Espíritu Santo a todos y que Él va a mantener su palabra mire que la palabra del Señor dice que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide pescado en lugar del pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros dice la Biblia siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos dice cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan yo lo he dicho aquí Dios no es caprichoso a la hora de hablar Dios no dice las cosas por decir Dios lo dijo y punto eso está dado eso es una promesa porque es de parte de Dios la Biblia dice que Él no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no lo hará Él habló y no se establecerá lo que Dios dice Él lo cumple pero tenga fe eso es para mí yo voy a hablar en lenguas yo voy a recibir el Espíritu Santo mi hijo se va a convertir voy a conseguir ese trabajo voy a estudiar voy a ser mejor persona voy a ser mejor padre voy a ser mejor hijo voy a ser mejor cristiano voy a ser una persona excelente porque es por fe y Dios la ayuda a través de su Espíritu Santo a ser mejor mejor persona a ser mejor hijo a ser mejor cristiano porque Dios hace excelentes personas aleluya sabe que a mí me inspira a hablar acerca de la obra del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo porque yo soy un convencido cuando el Señor empezó a obrar en mi vida muchas cosas cambiaron yo hasta me quedaba aterrado conmigo mismo porque uno de adolescente tiene sus luchas sus batallas y yo empecé a controlar muchas cosas que tal vez antes me ataban a mí yo dije pero cuando cambié yo cuando empecé a ser este tipo de persona y luego por allá orando me di cuenta oye Daniel ¿te acuerdas que allá en ese día en la iglesia de Siloé en la ciudad de Cali tú hablaste tú hablaste en otras lenguas y yo sellé yo confirmé yo te bauticé con el Espíritu Santo y yo sabe yo no creía porque hay veces uno habla en lenguas por la emoción pero hay veces son unas lenguas más bien inspiradas por una emoción o por un sentimiento pero yo estuve seguro que de ese día no fue una emoción no fue un sentimiento fue un deseo sincero y fue una representación genuina del Espíritu Santo sobre mi vida hermanos Dios lo ha dicho la fe opera en las promesas de Dios y sabe también cómo opera la fe la fe opera en que la promesa la promesa es para usted la promesa es para usted para usted porque mire que la Biblia dice porque para vosotros es la promesa para usted es la promesa una creencia general en una promesa de Dios no es suficiente debe haber una apropiación personal no solamente no solamente crea que es una promesa general debe haber una apropiación personal es decir esa promesa es para mí esa promesa es para mí no se trata de un mérito personal se trata por los méritos de Jesús solamente porque Él no hace acepción de personas y la promesa es para usted diga la promesa es para mí dígase así mismo dígalo repita la promesa es para mí es para usted y usted dice yo pero es que yo yo pero es que yo no soy la mejor persona yo no he sido el mejor hijo yo no he sido tal vez el mejor cristiano no la promesa es para usted porque para los hijos es la promesa el Espíritu Santo no lo pueden recibir aquellos que no conocen a Dios pero usted conoce a Dios usted por lo menos conoce a Dios tal vez si se cree muy malo pero no se crea muy malo esta noche esta mañana perdón porque Dios ha hecho de usted una persona ideal Dios ha hecho una obra perfecta es solamente que usted empiece a hacer las cosas por la fe muévase en el campo de lo sobrenatural en la fe de Dios aleluya y sabe cómo se manifiesta la fe hay una manera muy bonita por la cual la fe se manifiesta y la fe se manifiesta a través de alabanza y acción de gracias eso es bonito porque si nos damos cuenta de la grandeza de Dios de lo que Dios ha prometido eso causa regocijo en nosotros eso causa una alegría desbortante gratitud casi siempre el Espíritu Santo llega es en el acto de alabar a Dios yo por lo menos recibí el Espíritu Santo alabando a Dios alabando a Dios el Espíritu Santo se mueve también cuando hay alabanza cuando hay adoración a Dios la alabanza es una manifestación de fe usted puede alabar a Dios aun cuando no sienta el deseo ¿sabe por qué? porque la gratitud y la alabanza a Dios están centrados es en la grandeza de Dios y así usted no tenga deseo así usted tal vez no tenga ganas Dios sigue siendo grande por eso la alabanza no puede estar determinada por la actitud que usted tenga la actitud que usted tenga por eso tú no debes determinar tu alabanza porque Dios alabar es engrandecer a Dios porque Él es grande y porque Él es bueno entonces por más problemas que usted tenga por más enfermedades que usted tenga por más ataduras que usted tenga por más yo no sé tal vez de qué se esté quejando Dios sigue siendo grande Dios sigue siendo bueno Dios sigue siendo misericordioso Dios sigue siendo poderoso Dios sigue llenando con el poder del Espíritu Santo Él siempre es digno de que todos le adoren hay veces la alabanza de nosotros se ve determinado por barreras que se levantan en nuestra mente yo cómo voy a alzar mis manos yo cómo voy a adorar a Dios como decía mi hermana en estos días predicando con Dios no se debe ser mezquino a la hora de adorar cuando yo siento a Dios yo parezco un niño que tiene hambre yo parezco un niño que desea tal vez comer yo parezco un niño desesperado por la comida así somos nosotros ante lo espiritual cuando Dios está en este lugar y tú tienes hambre tú tienes que manifestar eso alzar tus manos y decir Señor yo te alabo Señor yo te glorifico tal vez hoy no es el mejor día para mí tal vez la semana pasada no fue la mejor para mí pero no importa tú sigues siendo grande en la pobreza tú sigues siendo grande en la enfermedad tú sigues siendo grande sea como esté tú sigues siendo Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra aleluya gloria al Señor Dios siempre va a ser digno sabe que yo creo algo y tal vez suene ambicioso pero yo creo algo oh aleluya yo siento la gloria de Dios en este lugar hermano vea no se coiba porque está predicando no se coiba es que está todavía predicando y usted siente alabar a Dios alábelo vea vea no se coiba no se coiba alabar a Dios adore a Dios porque Él es digno adore a Dios porque Él es grande adore a Dios porque Él se lo merece Él es digno de alabanza Él es digno de adoración aleluya gloria al Señor a el alto y sublime que habita en la eternidad y su nombre es el Santo de Israel al que habita en las alturas y en la santidad y con el quebran sabe yo invito a alguien que quiera venir a adorar a Dios aquí adelante venga por esa promesa que es para usted venga, venga, venga venga gloria a Dios venga hermano venga la gloria de Dios se mueve en este lugar y para vivificar para vivificar y el Santo quebrantado diga sea la gloria sea la gloria sea todo el honor venga por la promesa venga por la promesa venga gloria a Dios venga gloria a Dios oh al que reina dile a Dios a que he venido por los siglos y su nombre su nombre santo es sea la gloria sea la gloria Señor un honor la alabanza y todo el poder al que reina por todos los siglos por los siglos y su nombre santo es siga adorando a Dios siga adorando a Dios venga y pongamos las manos y pongamos las manos y pongamos las manos y oremos en el nombre de Jesús aleluya aleluya sea llena sea llena del Espíritu Santo aleluya en el nombre de Jesús sea llena sea llena sea llena sea llena sea llena oh Dios oh Dios aquí está una hermana preciosa la promesa tú la has dado Señor a todos nosotros yo te pido Jesús que tú la llenes Señor llénala Jesús llénala Señor llénala Jesús oh Santo de Israel Santo de Israel en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús en tu nombre Jesús tú lo has prometido Señor tú lo has prometido que sea llena empieza a hablar en otras lenguas comienza a hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret hermano no se cohiba 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 aleluya 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 oh al que reina por los siglos por los siglos y su nombre santo es y su nombre santo es aleluya aleluya sabe que yo quiero hacer algo aleluya yo sé que el Señor hoy lo va a llenar pero yo le voy a pedir que se ponga de pie un momento póngase de pie un momento querido amigo querida hermana no se vaya a ir todavía levántate levantémonos levantémonos vea este niño hoy el Señor lo va a llenar con el Espíritu Santo levántate papi levántate 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 quédate aquí levántate 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 hermana Marta venga venga hoy el Señor la va a llenar con el Espíritu Santo pero vamos a hacer una oración de fe hermanos ustedes me van a ayudar a creer aquí estamos reclamando una promesa que Él la dijo Él dijo que para vosotros es la promesa no es algo mío no es algo del 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 pastor es algo de Dios Dios lo ha prometido yo le invito yo le invito a que usted alce sus manos por un momento hacia acá alce las manos en el nombre de Jesús y usted en esta oración va a tener tanta fe que usted va a empezar a hablar en otras lenguas en el nombre de Jesús de Nazaret usted lo va a hacer en el nombre de Jesús de Nazaret usted va a ser lleno usted va a ser lleno yo sé que así es yo sé que así es adora a Dios adora a Dios adora a Dios aleluya hay poder en el nombre de Jesús oh Dios llénala llénala Señor llénala con una doble porción de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús sea lleno 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 aleluya oh Santa Unción oh Santa Unción oh Santa Unción desciende oh Santa Unción la palabra dice que el que cree en mí como dice la Escritura usted lo cree verdad de su interior correrán ríos de agua viva y esto se refiere al Espíritu Santo que han de recibir los que creyesen en Él sea lleno usted cree usted cree usted cree usted cree usted cree usted cree en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sea llena del Espíritu Santo sea llena del Espíritu Santo sea llena del Espíritu Santo oh Aleluya Santo Espíritu llena Señor Santo Espíritu llénala llénala Señor llénala llénala con su Santa Unción oh Dios llénala oh somos básicas Señor necesitadas que tú derrames agua de tu Espíritu sobre nosotros Aleluya ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva ríos de agua viva Él es el pan del cielo Él es el pan de vida que ha descendido para darle vida a los hombres oh coma de ese pan llénese de ese Espíritu llénese del Espíritu llénese del Espíritu Aleluya 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 en el nombre de Jesús de Nazaret yo declaro Dios que tú seas llenando esta mañana por la fe en tu palabra y en tus promesas Señor una doble porción del Espíritu Santo sobre la vida de ellas en el nombre de Jesús de Nazaret Aleluya Aleluya oh Santo Dios Santo Dios Santo Dios hermano avive el fuego avive el fuego avive el fuego del Pentecostés dile Dios aviva mi vida avivame Señor el apóstol Pablo le decía a Timoteo por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti lo cual te fue dado por la imposición de las manos dígale Señor esa promesa es para mí dígale Santo dígale Santo 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 Aleluya y los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y ponen sus coronas delante de él diciendo Señor digno eres de recibir la gloria de recibir la honra y la alabanza porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas hoy la iglesia de Belén Central se une en una sola voz para declarar que tú eres santo que tú eres digno que tú eres grande que tú eres poderoso que tú eres majestuoso que te damos la gloria la alabanza la adoración porque tú te lo mereces oh Dios sea lleno oh 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 Eresikiralaballa xeqe, esikiralaballa xeqqe, esikiralaballa xeqalala xeq, mira la valla seca, oh, oh, oh santo, 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 santo, santo. hable lenguas hable lenguas sea lleno Pentecostés avivamiento Espíritu Santo unción de parte de Dios hace cuánto no hablan lenguas hace cuánto no hablan lenguas dile Dios, aleluya yo quiero sentir ese gozo yo quiero sentir esa alegría yo quiero sentir ese placer de sentir tu presencia en mi vida Señor oh Santo Dios aleluya, adoré a Dios hermano adoré a Dios adoré su nombre adoré su nombre adoré su nombre adoré su nombre porque Él vive adoré su nombre porque Él vive adoré su nombre porque Él es digno usted puede decir tal vez no es un buen día pero clave es clave que usted entienda que no importa lo que te esté pasando Él sigue siendo grande no importa lo que esté pasando Él sigue siendo digno Él quiere que su pueblo le alabe que su pueblo lo alabe porque Él se lo merece aleluya oh Santa Unción necesitamos jóvenes llenos de la unción del Espíritu Santo necesitamos líderes llenos de la unción del Espíritu Santo esto no es con programas esto no se puede mover a punta de programas esto se puede mover solamente con el mover del Espíritu Santo yo estoy seguro que todos los problemas serían más resueltos en nuestra vida si nosotros tuviéramos una unción fresca del Espíritu Santo dile Dios yo quiero una unción fresca yo quiero una unción fresca yo quiero una unción fresca de tu Espíritu tenga fe hermano tenga fe tenga fe oh Santo Dios oh Santo Dios Santo Dios Santo Dios oh Santo Dios no se canse de alabarlo de adorarlo sigalo adorando sigalo adorando dile Dios grande oh Dios bueno oh Santo 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 delante de tu presencia yo quiero adorando Dios adorando Satan adorando y saltamos adorando adorando a Dios Muerte estén diré Dios delante de tu presencia soy oh Dios yo quiero adorando ¡Aleluya! 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 ¡Siga adorando a Dios! ¡Dile a Dios! ¡Oh, santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Dios! ¡Santo Espíritu! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, santo Espíritu! ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Bienvenido a este lugar! ¡Aleluya! 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 ¡Dile a Dios! ¡Señor! ¡Tú lo has prometido, Señor! ¡Dile a Dios! ¡Hoy vengo ante ti, Señor, sediento! ¡Hoy vengo ante ti, hambriento, Señor, de tu presencia! ¡Muévete en mí! ¡Muévete! Santo Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, oh Dios, dile Señor, tengo hambre de ti, Señor, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, Créalo, dígalo, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí, no se ha vencido, está vigente, está aquí para liberar, está aquí para guiar el Espíritu de Dios, está aquí, y el Espíritu de Dios está en este lugar, gloria al Señor, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toma mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, muévete en mí, santo Espíritu, muévete en mí. Adora a Dios, hermano, alza tus manos al cielo y dile a Dios, muévete en mí, muévete en mí, en mí, Santo Espíritu, muévete en mí, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción, ven Espíritu, ven y lléname Señor con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu poder, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor que quiero conocer Espíritu, ven y Señor, toma las mentes de aquellos, ven y lléname Señor con tu preciosa unción, toma las mentes de aquellos, ven y lléname Señor con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor con tu preciosa unción, purifícame y lávame, renuévame, restáurame Señor, Señor, te quiero conocer Aleluya, 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 aleluya